les doy pues un gran saludo estamos nuevamente aquí haciendo un live más y de verdad yo estoy muy feliz porque hoy es un día muy especial y muy esperado para este canal ya que pues tengo ese gran privilegio de tener pues amistad con muchos músicos muchos músicos en esta industria del movimiento duranguense también del movimiento grupero y hoy me siento de verdad muy contento muy contento porque pues invité a un gran amigo este que nos acompañara hoy y que nos platicara toda su experiencia y también que pues nos mostrar ese gran este don que tiene para los teclados no sólo como como teclarista sino también como director musical arreglista yo quiero dar la bienvenida hoy como todos lo conocen en el mundo de la música duranguense a mi querido paco de montes de durango mi hermano le doy la bienvenida así que adelante mi hermano hoy hermano qué honor qué honor tenerte por acá mi hermano oye no pues déjame pongo esto ponte los audífonos mi hermano para que te pueda oír la gente ahora sí me escucho no muchísimas gracias oye pues el honor el gusto es para mí yo creo que el honor aquí el que está bien contento aquí soy yo porque bueno pues yo también este te admiro mucho admiro muchísimo el trabajo que hiciste con con capaz de la sierra con este con toda tu trayectoria con ak7 perdón la trayectoria este creo que cuando andamos en méxico este mi credo es el himno no me van a dejar mentir va este grandes canciones este bueno que capaz de la sierra yo creo que en todo méxico verdad ha dejado su huella y para mí es un honor este una admiración estar con con el que lo creo el que lo hizo esas canciones este y yo en lo personal soy fanático de toda la gente que que pone en su granito de arena en hacer algo diferente en marcar un sello en este caso como lo has hecho tú en esos grandes temas en sus grandes producciones este la verdad yo como montes durango cuando estaba en el grupo saluda a todos los chavos este siempre pues siempre la verdad o sea honora que no me dice siempre admiraba este tu trabajo tu tu talento gracias paquito en lo que hacías y este y pues cada quien no yo creo que era de admiración así que el aplauso es de mí para es mutuo hermano es mutuo mira pues yo de verdad este reitero mi agradecimiento paquito sé que este eres una persona bastante ocupada este y mira yo quiero yo quiero hacer una mención muy importante en el movimiento duranguense tú sabes que mucha gente tiene esa idea mira aquí no estamos monitoreando este siempre se creyó esa esa lo voy a decir así mala idea paquito de que el movimiento duranguense era una música muy simple que este no no requería ser un gran músico pero hoy quiero paquito que de viva voz tú digas tu formación musical mi hermano porque tú eres un músico de verdad que que este yo cuando llegué a chicago yo escuché a un grupo que que en ese tiempo estaba pegándola sabroso y tú eres uno de los tecladistas porque no nos cuentas un poquito y que le cuentas a la gente de tu formación que no que que tú eres realmente un músico hecho gracias bueno me me considero músico yo le he hecho ganas yo no sé yo hay tecladistas muy muy buenos que admiro muchísimo este pero pues si puedo decir que que tuve la suerte de participar este en este caso en el proyecto más grande que partió en mi vida que ha sido montes durango este este también de ahí pues estuvieron los creadores pasitos duranguense este pero si ha sido bueno fue la gente ha visto como como dice no el iceberg este ven el punto alto de la capa de hielo pero ha sido empecé desde abajo no empecé desde no saber nada este quiero este mi papá en paz descanse creo que fue una de las personas este claves que me que me empujó que creyó en mí este desde los inicios porque pues mira ahora la ventaja que tienen ustedes como ahorita nos están viendo tienen youtube claro entonces en mis tiempos no sé yo creo que nuestros tiempos este había canciones que no había forma no había tutoriales no había personas enseñando entonces tenías que pues este ponerle una pila había los walkmans que eran cassettes tenías que poner una pila que era pues que estaba este fully charged y una pila más o menos desgastadona para que la velocidad del el cassette se bajara para poder para poder descifrar no ciertas notas entonces en aquel entonces yo este no tuve digamos que al principio un maestro sino que fui aprendiendo a lo lírico a través de cuando estaba en la secundaria entonces eso me motivaba porque no muchas cosas no sabían soy la recopilación de varias personas que me que me dieron diferentes este tips consejos claro juntándome con grandes tecladistas este con no tan buenos y de cada uno iba aprendiendo algo no entonces vas ya formando tu tu instinto tu estilo lo que te gusta entonces eso yo creo que al final he tratado de interpretar lo el toque que a mí me gusta tener en este caso me han conocido grabando este los discos de el de pues todos los éxitos no pero pues ha sido no ha sido fácil que déjame decirte no ha sido fácil y ya va y aparte este pues es algo de que tienes que tener mucha dedicación tienes que tener este la visión este y no es de la noche a la mañana se empieza es todo un proceso para todos los que que quieren que aspiran que son músicos que están viendo que ven a través de tu canal entonces este pues eso es una cosa que no se da de la noche a la mañana pero si se da si eres persistente si estás echándole ahí tocando piedra vas avanzando poco a poco oye paquito hay un arreglo que a mí me encanta y que yo cuando lo oí por primera vez fue donde dije yo voy a investigar quién es ese tecladista algo así no algo así como era sí ya no me acuerdo ándale algo así yo oye la tocas mejor que yo esa genialidad hermano platícanos de esa mira este pues en ese entonces ese disco logramos en el 2004 este teníamos en el repertorio en el ahora sí que los músicos consistían teníamos dos cantantes alfredo ramírez y beto terrazas y este tuve la fortuna de que el señor jorge sirvis terrazas me daba los arreglos de beto terrazas ok y me gustaba mucho porque con beto podíamos un poquito quebrar las reglas verdad porque lo de alfredo era más este pues más corrido más este más campirano no más como más 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 flat y con beto pues podía ahora sí que experimentar ser más creativo un poquito en lo que se podía porque también había una línea que que el jefe josé luís terrazas no sé si no sabes que tienes que comercial y todo eso entonces entre esa línea era muy divertido hacer este hacerle las canciones cuando él cuando él las cantaba y entre esas una canción de yuri entonces este la también la grabó con universo 2 entonces le hicimos una versión cumbia este hubo dos versiones una versión que era como el era primero tipo swing que nadie no escuchó y luego después no pues que si hoy mejor vamos a hacerle cumbia y ya lo hicimos cumbia más fue más este empieza con un piano y ya después era pues más como un poquito pero la canción de yuri lleva ese arreglo así al venicio fíjate que lleva unas partes algo así parte sí sí parte de las cosas entonces es es basado este entonces a yo lo que hacía este honestamente cuando me daban la canción no quería mucho escucharla claro porque luego lo que pasa no sé como el productor no sé si se te pasa este después como que te como que te pierdes un poquito de cuando no conoces el tema como que puedes experimentar o si no sé cómo va y déjale hago algo nuevo y a mí en lo personal me pasa que cuando ya escucho mucho la canción como que me cuesta un poco trabajo de repente sacarme de ahí y digo no a lo mejor le estoy quitando la esencia claro a lo mejor ya no está soniendo igual entonces en esa me acuerdo que le pusimos era un cd que me dieron le pusimos dos veces ok ahí se va tiene que ir así ok y ya y ya no volví a escucharla entonces ya lo grabamos y ya quedó más o menos así y déjame decirte que cuando lo grabamos este usé dos teclados usé dos teclados no me acuerdo por qué en ese estaba grabando Marty Bilecki en Paz Descanse el ingeniero y entonces estábamos teníamos un Phantom X7 que tenía abajo y esas eran las notas graves y arriba tenía un X3 ok entonces estaba haciéndolo así y por una por un canal salió la parte izquierda y por el otro canal salió la parte derecha ah mira entonces mucha gente me dice oye cuál es el sonido porque no se oye lo grave igual que lo digo es que la verdad fueron dos cosas y no me acuerdo en ese entonces que no me acuerdo si fue porque no funcionaba el sustain en un en uno de los dos oh mira mira entonces algo no la verdad ese fue un la grabamos un día y ya no recuerdo por qué tuvimos que hacer eso pero sí manejamos los teclados así oye qué interesante mi hermano este quiero que tú me digas cuál es uno de los momentos más importantes de tu carrera en Montes de Durango uno que me digas este momento me marcó la vida híjole son más son bastante mira yo creo que son varios no son varios yo creo que el que no se me olvida uno de los que no se me olvida fue mi primera tocada con ellos ok mi primera tocada con ellos fue aquí en Chicago fue aquí en Chicago este sí este se llamaba el Noa Noa el salón el Noa Noa claro entonces este y por X causa del destino este me puse a ensayar un miércoles antes de que tocar de llegar a tocar el sábado entonces las canciones las saqué usando nada más dos tres días de la situación wow hacer un set entonces este lo que pasaba por mi mente era primero chin no regala claro es mi audición técnicamente y también este ubicar los sonidos porque como los tecladistas que están viendo este canal este eres tan eficaz como como tus sonidos y tu teclado lo tengas programado hay muchas formas de simplificarlo entonces este me acuerdo que cuando me invitaron a esa tocada este estaba yo más nervioso de saber este que canciones llevaban en donde estaban registrados los sonidos porque yo dije bueno si me piden una canción y tengo que ya tener el teclado dividido entonces tenía un papelito donde los apunté decía me subo y baja este claro todo eso entonces esa tocada yo creo que ya cuando este de ser un grupo tocarnos en fiestas 15 años este todo eso de repente ese día estuvo como lleno hasta su capacidad dos mil personas algo así entonces para mí el subirme el sentir por primera vez este la gente no que aceptaba tanto grupo iba cargando dos piedras o sea una de sí como no y otra de oye ya estoy en las grandes ligas a ver qué vas a hacer entonces ese día yo creo que es uno de los más satisfactorios otra de las cosas este tuvimos bastantes reconocimientos este en Univision primero nuestro canción del año Grammys mi hermano este sí Laminaciones este tuvimos bastantes cosas que bueno son son una un reconocimiento a tu trabajo no este lo que la gente no ve a veces es este todas las desveladas este todas las malpasadas las enfermadas este es bien feo andar enfermo este andando de gira y este las dolidas se muela y no encuentras un dentista y y todo eso este la gente no lo ve pero al final este pues yo creo que saludar la gente que luego llegó al punto donde ya la gente te llamaba por tu nombre te conocía entonces este y te les daba gusto tomarse una foto contigo no de repente vas que me oye que onda y bien contento les firmamos como mil sombreros en esa etapa en esa época de los sombreros que eran todo así le ponía así y luego ya le daba la vuelta y luego decía incapaz Gerardo Gerardo ya estuvo aquí también entonces este eso es lo lo bonito yo creo que este llegas a conocer muchísima gente de muchos lados y luego llegas a convivir con mucha gente y cuenta muchas historias este que te quedas híjole a veces pues agradecido con Dios por por el hecho de que te deja estar en esa posición si bendito sea Dios mano que vivimos esos momentos y mira Paquito este yo la verdad que cuando yo supe de ti sabes donde te vi yo estaba con una banda que se llamaba Herradero Show y ustedes estaban abriendo un eran los estelares ya aquí en Chicago en la plaza Garibaldi yo recuerdo que llegan en el camión de dos pisos y toda la gente súper emocionada y yo cuando veo llegar a Montez y que se bajan suben al escenario ese lugar como reventó mi hermano el Pasito Duranguense todos saben que Montez de Durango es uno de los de los que impulsa este movimiento y le da una fuerza tremenda este al movimiento en las noticias en la radio se se comía se hablaba se desayunaba Pasito Duranguense Montez de Durango y nada más la verdad que este fue fue una una cosa realmente impresionante o sea cuando eso sucede todavía tú no eras parte de Montez tú entraste después si mira Montez ya había iniciado iniciaron en el 96 bajo este el señor José Luis Terrazas es el que hizo este el grupo verdad entonces ese ellos se juntaron yo honestamente yo tocaba también aquí en la región aquí en Chicago todo eso y nunca escuché de ellos como hasta el 99 y entonces cómo te descubrieron a ti bueno cuando escuché eso empecé a escuchar porque la gente traía la la música en las camionetas oye pues qué onda qué onda con esa onda todo eso se me hace interesante es algo no hay bajo exactamente entonces este yo antes tocaba con un grupo aquí en Chicago este y poníamos el audio poníamos el audio de los grupos que venían de México entonces en los salones aquí este locales que estaba que era el Globo sí claro entonces el Álamo de Aurora entonces ya Montez este ya iba muchas veces encabezando solo y metían pues bien harta gente sí 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 ya este con la canción de 500 novillos este con canciones que ya traían este los laureles y lo seguía muchísimo la gente y traían pues su onda o sea yo yo cuando pues nosotros íbamos así nos vestíamos con pantalones de piel y acá unos lentes y todos brillosos y ellos llegaban con el sombrero la huella vera las botas acá este Wild West no me acuerdo cuál era todos de oro algo así y este y nombre la gente les respondía entonces este en una de esas creo que había ya unos problemas ahí internos entre ellos y yo estaba comiendo y José Luis estaba sentado este en frente de mí se me acercó y me dijo oye tú eres el que toca las canciones de Cumbia King y yo yo sí sí y por qué traes tanto teclado todo eso es que uno es para poner el sustain lo dejas y el otro pasa los saxofones y el otro el piano bueno es que todo oye pues te gustaría trabajar con nosotros dígate que tenemos una situación yo no pues claro encantado pues estoy estudiando un poquito para eso esa es la carrera que quiero agarrar y de ahí es como se hace se forma la comunicación con él y es como me ubica mira qué padre finalmente fue tu talento Paco lo que hace que pues este señor se fije en ti y que vea que vea en ti una oportunidad de también empujar al grupo al siguiente nivel porque obviamente a tu entrada tú dirigías después te vuelves director del grupo bueno arreglista musical el director siempre fue José Luis pero me ponía a dirigir lo que eran los arreglos junto con Alfredo hacíamos buena mancuerna en muchas canciones lo hacíamos juntos en muchas canciones por ejemplo las de Beto todo eso yo las hacía yo ya llegaba con sabes que esto va a ser ya no me metían entonces sí en vivo a veces José Luis siempre pues era el que hacía los sets de las canciones y ya pues yo vamos a hacer esto contamos tanto entramos a los tantos conteos vamos a hacer esto vamos a hacer un intro aquí entonces sí mi colaboración siempre era este darle soporte a su idea de él claro y entonces de tus arreglos de tus arreglos que aportaste para Montez cuál pudieras decir que es uno de los que más te gustó que más te dio orgullo mira yo creo que este tuve la suerte de de cuando me metí al grupo este grabamos la canción de lágrimas de cristal y este y usamos yo creo que ellos no habían usado todavía en sus grabaciones anteriores las arpas las arpas entonces las arpas fueron una algo yo creo que el ver metido en arreglo con arpas y ver metido arpegios fue algo que se fue reflejando en con bastantes grupos empezaron a usar eso yo creo que ahí fue porque yo creo que antes era pues era más que nada más sax y flauta los clarinetes las armónicas este pero era muy poco era más dirigido como más corrido más rápido más campirano entonces cuando ya este cuando grabamos el disco de Durango a Chicago este lágrimas de cristal pues metimos cuerdas este metimos unas arpas este metimos un orquestra hit sonidos que ya venían en este teclado desde que existen en el GM ¿no? los que vamos ahí exactamente exactamente los timpanis entonces este empezamos a a meterle un poquito más de color ¿verdad? más de color a las ideas y creo que fue también un poquito abriéndose más a las posibilidades de que ya después más grupos empezaron bueno no nomás tenemos que usar sax y flauta podemos usar esto podemos usar lo otro entonces este creo que me llena un poquito de satisfacción el hecho de haber sido uno de los primeros que que empezó a meter más sonidos de los que eran este conforme al estilo y este y gracias también a José Luis que me dio la luz verde ¿no? porque pues también si él ha dicho que no pues no no hubiera podido sin duda que sí mira este a mí esta pregunta la tengo que hacer cuando ustedes tienen ese ese este auge tan importante pues ya venía haciendo ruido capaz de la sierra mi hermano ya venía por ahí como queriendo hacer venía haciendo ruido este ¿cómo lo toma Montez mi hermano? ¿cómo toma un grupo líder este eso sabiendo que venía un grupo que venía subiendo así como de una manera pues muy rápida ¿cómo ¿cómo lo toman ustedes? siendo porque mira siempre siempre como líderes de algún movimiento pues uno uno este siempre trata de conservar ese lugar o sea ¿cómo ustedes tratan de mantener ese liderazgo en el movimiento? pues mira yo en lo personal este te voy a decir que vivíamos un estilo de vida bien rápido que a veces yo creo que nos enterábamos de cosas este porque íbamos a muchas este radios a hacer entrevistas y antes de la entrevista pues estaban ya las canciones de Jamalaya estaba todo eso entonces yo en lo personal yo siempre pensé dije que salgan más porque se va a hacer más fuerte exactamente yo siempre pensé dije entre más hay porque yo era yo era súper fanático de mi banda el mexicano claro entonces el baile de caballito todo eso pero no más fue uno nada más ellos nada más y yo no vi que salieran más grupos haciendo más eso del caballito y ya no más como que se les acabó ellos y se acabó todo entonces yo este siempre pensé dije no dije pues cada grupo va a tener su estilo va a tener su gente este la gente que venga a vernos una noche aquí con nosotros y el siguiente día quieren ir a verlos a ellos está bien porque mientras vengan a vernos a nosotros y nosotros nos vamos a otro lugar pues ya que la gente vaya a lo que quiera hacer en lo personal yo lo tomé como algo bueno este yo no lo vi como como algo así que llegara a a poner en peligro el éxito del grupo porque yo siempre pensé que nosotros bueno en este caso la agrupación donde yo estaba era pues ellos eran el éxito se debía si uno paraba de hacer cosas pues iba a acabar no importa cuantos grupos salieran ¿no? entonces uno crea su propio destino entonces yo siempre exactamente ¿me entiendes? o sea nosotros estábamos este en ese entonces pues que bueno que salen este y lo único que sí notábamos es que pues estábamos muy lejos ¿no? a veces ustedes creo que ya andaban en México nosotros acá y luego nosotros estábamos a veces en un en un por ejemplo Nueva York ustedes andaban por ahí en California entonces casi yo nunca vi pues ah están ellos a 15 minutos de aquí sí claro o sea como que estuvo eso así y yo pues te digo yo lo personal yo lo miré como algo positivo sí sin duda que sí mira me voy a ir a los saluditos aquí mi hermano que tenemos bastantes mira dice aquí Oscar Cruz saludos desde Rodeo Texcoco órale la gente bonita de Texcoco Armando Cruz Morales dice saludos maestro Paco y Gerardo Ramírez desde Pueblita la Bella ah Puebla dice Kevin Kevin Castellano saludos desde Madison Wisconsin échale bueno aquí échale capaz y échale montes también dice Oscar Cruz saludos Paco excelente tecladista lo conocí cuando estaba en Los Creadores ah mira sí también otra etapa Iván López dice buenas noches Jerry saludos desde el Estado de México siempre al pendiente de tus transmisiones muchas gracias y dice Iván Pacheco Ramírez saludos desde Tlanepantla Morelos mi hermano buenos bailes que se hacen allá pero bueno puedes recorrer el DF y de verdad esto es cierto puedes aventarte una gira en serio de tres meses en el DF y sabes quién te lo pueden decir Pequeños Musical Arón y su grupo ilusión saludos al señor Gerardo claro que sí dice Iván Ali Pacheco Ramírez excelentes músicos gracias gracias dice Juan Rueda una gran admiración para ustedes dos para ustedes dos lo mejor de lo mejor mi pieza favorita de Paco en la intro de Esperanzas sí hermano sabes que yo este te acuerdas que alguna vez platicamos y te comenté que pues yo estudié clásico entonces este yo trataba de buscar si era un canon porque tiene un contrapunto muy interesante o sea de dónde salió eso Paco mira yo creo que pues qué te voy a decir en ese entonces este no pensaba mucho en conforme el técnica yo creo que pensaba vamos a hacer este me imaginé primero la otra mano tan la mano izquierda el bajo como va a ir y luego me imaginé la la mano derecha pues este haciéndola entonces como que fue una cosa de que tal vez este es basado al arreglo original pero pues sentí que ahí se veía más o menos es que es una genialidad mano no hay errores de armonía mira ahí va mira no hay no hay ningún cruce armónico no hay ni una falla armónica esto esto lo llega a oír este Bach y se levanta imagínate es que es contrapunto puro esto mi hermano yo creo que sabes que en esa yo creo que el paco que producía en el 2003 2004 yo venía ya como un poquito fresco de los estudios que tenía porque fui aquí a la universidad este no pude entrar voy a dar un secreto y un mal ejemplo pero bueno aquí en Estados Unidos tuve la suerte de ir a la escuela Columbia College porque en la prepa en la high school no fui muy bueno que digamos al hacer los grados estoy de tu lado no te preocupes me la pasaba más en el relajo entonces a la hora de tratar de entrar a la universidad que creen este me afectó me afectó todo este bueno en lo personal a mí este falté mucho a la escuela porque tocaba mucho los domingos entonces los lunes pues ya iba bien desvelado no iba y luego los viernes a veces tenía tocadas entonces a veces no iba a la escuela ni lunes ni viernes entonces martes miércoles y jueves me afectó bastante el ver iniciado muy fuerte mi carrera como músico en lugar de ver deja un poquito el espacio claro pero a la hora de tratar de ir a una universidad después de que me salgo de la prepa por decir así la high school este mi calificación estaba bien baja entonces lo que me dijo en aquel entonces mi consejera dice no pues métete a una escuela de arte porque ahí no te pueden hacer un examen de tu talento claro entonces entras por entrar entonces fue de la manera como entré a esa escuela y bueno gran escuela y es una gran escuela mucha gente yo sé que mucha gente nos está viendo de México de Guatemala El Salvador y el Columbia College es una escuela muy buena aquí en Chicago este sí hombre músicos impresionantes yo cuando llegué allí dije no es que estoy haciendo aquí voy a barrer o qué no hombre de talentos este de veras mucha gente que es muy talentosa y esa escuela es muy buena este entonces este parte de las tareas este que dejaban ahí pues era un poco de contrapunto era un poco de cosas hacer te dejaban trabajos así entonces cuando pues ya me meto a Montez de Durango en el 2004 2003 que estaba produciendo pues tenía eso muy fresco yo creo que como tú comprenderás va pasando el tiempo y vas cambiando un poquito a lo mejor tu estilo o lo que sea vas modernizando ciertas cosas pero yo creo que eso se debió bastante este el hecho de que en aquel entonces era como más atrevido hacer eso claro entonces y sabes que me sorprendió porque porque obviamente el concepto que manejaba José Luis y la orden que era era simple para que la gente lo dijera y lo entienda ¿verdad? sí basándose también que la letra fuera para el pueblo para la raza que fuera bien clara la letra y cuando yo oí ese arreglo yo dije qué barbaridad qué padre hermano el balance era cuando no estaba cantando por ejemplo en la introducción que llevaba pues se hacía era la de los 10 segundos de tratar de hacer algo musical ya cuando empezaba a cantar ¿verdad? ajá solo te lo recuerdo entonces ya no podías hacer mucho porque ya estaba la voz entonces ya tenías que ok y ahora le toca a él entonces lo que aprendía mucho de de José Luis a los inicios yo arreglaba yo arreglaba diferente pero él me decía no no es que aquí tiene que sonar la voz aquí esto tiene que estar aquí esto tiene que estar así siempre decía menos es más menos es más y yo menos es más menos es más entonces este fue sí o sea un gran maestro en ese aspecto de producir a pesar de que él no toca ningún instrumento pues tiene una visión increíble la visión sí entonces el estar trabajando con él el darme su input el decirme esto también quítale esto él siempre me decía grábale de más grábale de más y ahí en el estudio quitamos cosas entonces le poníamos más cosas y ya a la hora que estaba él mutea este canal quita este deja este todo eso entonces ya quedaba la canción limpia como a la gente le gustaba entonces era este yo creo que parte del éxito también de simplificar cuando se tenía que simplificar porque ahí en ese momento era la voz lo que tenía que resaltar claro la letra entonces eso yo creo que ahora lo manejo todavía lo que hago claro ya lo ya simplifico muchísimo las cosas este y también porque hay mucha gente que he notado que luego de repente haces un arreglo muy sofisticado sofisticado perdón y luego haces algo bien simple y la gente se le pega lo más simple lo más repetitivo entonces digo no pues espérate la cosa es por acá esto sea ya cuando ofreces hacer negocio pues ya como que sí claro vas cambiando un poco pero mi hermano este sabemos que las etapas de los grupos son a veces efímeras y son este como historias que se repiten y desafortunadamente las vemos mucho mucho ya sea el cantante solista o ya sea de repente cosas que se salen de control Paco este yo quiero que tú me que tú me digas esto este porque tú crees porque tú crees que hay este cuando un grupo empieza a tocar la fama la cima su mejor momento de repente empiezan a haber esos descontroles de de que algún miembro se quiera mover de que este tú sabes lo que provoque la desintegración y que se empiece a desmembrar todo ese sueño tan importante mira puede ser la mala asesoría es que cuando 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 estás así en un grupo local todo eso nadie te pela nadie estás tranquilo ya vas tocas quitas esas cosas empieza a haber este dinero verdad entonces de repente es un es un subject como decimos un tema muy delicado porque a veces de repente hay grupos que que no bueno no están trabajando un hombre y no son ni dueños de él entonces este empieza a haber eso empieza a haber este luego luego el conflicto de intereses este y parte también más que nada conforme hay muchísimo trabajo también empieza a haber un poco de a veces poca comunicación por el hecho de que hay se tiene que abarcar tanto entonces empieza yo creo que lo primero es el cansancio empieza a afectar el cansancio de repente la gente puedo decir de algunos compañeros con los que estuve este pues andaban bien cansados este se cansaban de lo mismo luego de repente pues cuando cuando a veces no entienden cómo es el negocio este de repente empiezan a querer pedir más dinero lo que sea entonces yo creo que se hace la manera correcta por ejemplo cuando se desintegra pues a veces algunos este algunos elementos se les olvida el concepto principal cómo fue lo que era quién fue el que creó quién fue el que dirigió quién fue el que invirtió entonces ya al momento de haber mucho dinero o al momento de haber mucha atención ellos pues quieren agarrar parte del pastel este y a veces hay también puede que se desarrollan ciertos malos entendidos puede ser que se desarrolla mala comunicación y empieza empieza a caer la gota de agua en el vaso en el vaso llega al punto donde no andan de buenas se ven mal o aquel porque este se le cayó un lápiz y el otro porque escuchó que se cayó un lápiz y él pensó que el lápiz era de él y oye qué pasó entonces empieza a crecer y yo creo que la falta de comunicación yo creo que esto es este como una te lo puedo decir que es como una relación este con los músicos este porque estás con ellos todo el rato entonces empieza también bueno hace ratito lo dije empieza a haber gente que empieza a meter ideas oye no pero que esto que mira tú cantas bien que vente para acá entonces la mala asesoría este se hace una especie de que llegan lobos a tratar de agarrar también de ahí claro sí a tratar de agarrar este parte de de las ovejas no y se empieza cuando manos cuando manos lo das cuenta ya de repente las cosas están en otra en otra perspectiva y si no lo si no lo si no se controla este se hace una se forma un problema grande voy a a hacer una pequeña pausita mi hermano y voy a mandar unos saluditos la gente está le agradezco mucho aquí en el chat hay mucha gente que tiene muchas preguntas para ti Paquito mira dice Benjamín Álvarez dos tecladistas de esa época de oro saludos Gerardo Paco desde Tepic Nayarit mi hermano Tepic dice José 18th muy cierto Benjamín Álvarez dice Genaro Valdés saludos Gerardo desde no dice desde donde dice Alex Pérez que platique de Alfredo Corral Alfredito mi compadre ahí bueno pero que especificen de que platicaron si dice Shailita Zurita saludos desde Monterrey esta niña mano es una super fan del canal todo lo que se hace así que hasta Monterrey le mandamos un saludo eso mira dice Salvador Correa López saludos desde Kansas City hermano Kansas City dice Juan Bravo saludos a Puebla saludos grandes músicos desde Chicago Puebla York quieres leer un poquito ahí los saludos mi querido Paco no traje mis lentes si quieres mejor dale o le doy a ver déjale sigo dando luego voy a andar dice aquí saludos desde Temisco Morelos órale ustedes llegaron a tocar en Temisco también sí sí dice Alexis Pérez que platique cuando estuvo en los creadores del pasito duranguense mi hermano ahorita que toman ese tema pues es todo tuyo el micrófono órale mira este híjole bueno vamos a hablar de lo bueno yo creo que ya este no estoy aquí para hablar de los manos de los manos yo creo que fue una una etapa este verdad que se pudo haber evitado la verdad se pudo haber evitado llegar haber llegado hasta ese entonces pero no vamos a entrar en detalles este pues ahí en cierta manera se me quitó un poquito la vamos a decir la libertad que yo tenía ese arreglos creo que cuando empiezan los creadores este mi idea era pues ya hablando como productor este ya hemos sacado este un disco este que y sigue la mata dando y mi idea era hacer la continuación sigue la mata dando dos ver continuado con lo con la línea que la gente conocía con Montez porque pues era prácticamente entonces ahí este mi 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 visión se me me la hicieron a un lado este y pues hicimos otro tipo de concepto con el soprano sax fue dirigido más a la gente como más más campirano este la selección de canciones algunas estuvieron muy bien algunas este creo que pudieron pudo haber mejorado en muchos aspectos esa la selección de canciones este pero fue divertido este fue con bueno con parte de los integrantes que salieron de Montez bueno hicimos eso como ya todos saben este y allí duré que fueron cuatro años cuatro años que cuatro años que les hice si hasta el 2009 cuando ya cuando ya este tuve que salir pero este en el 2009 paras o sea ahí paraste como como si este pues no me gusta hablar mal de nadie pero ya la dirección desde un principio yo extrañaba la dirección de pues honestamente la de José Luis porque pues él sabía lo que hacía entonces ya cuando cuando las cosas empezaron a manejar diferente ya no fue el mismo resultado ya no era el mismo las mismas metas este era un poquito más no se miraban las cosas a largo plazo entonces yo entonces porque si si estabas o sea extrañabas esa dirección digo yo honestamente es inédito para mí Paco esto que estás diciendo este porque salirse de Montes de Durango porque creadores y porque no quedarse en Montes sabiendo que tenías un liderazgo y un y un camino pues vamos a decir más certero sobre todo por la dirección que había mira la falta de comunicación este ahorita ya pues pasó el tiempo ya me doy cuenta de todo vamos a decir saludos 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 mira vamos a decir las cosas como fueron este yo fui engañado yo fui por los otros músicos si por o sea yo pensé que como todos como Martin Fabian como Marisa pensamos que era una historia y en realidad este no era como las cosas como las presentaron verdad no no quiero entrar mucho en detalle porque es una historia que no ya pues para qué pero en ese entonces este cuando por decir en lo personal lo que yo me hizo pues que me tenía que ir porque José Luis tiene un un grupo que se llamaba Terrazas Musicales entonces ellos sacaron este un disco cuando fue lo sacaron hicieron ese arreglo y este y el teclarista le mando un saludo ahí por ende al George el famoso George Jorge Bañuelos este el ya estaba el chafiqui entonces este yo lo vi muy ahí este muy puesto en el proyecto entonces en ese entonces yo no tenía y vuelvo a lo mismo este la lección del caso de ahorita este no teníamos mucha comunicación yo y el señor José Luis en ese en esa en esa en esa pequeña etapa entonces yo dije no pues ya tiene pues ya tienen teclarista yo qué voy a hacer ya me voy a quedar sin sin chamba ¿no? entonces por eso fue que decidí pues seguirlos aparte de que este Alfredo pues es mi compadre es el padrino de mi hijo entonces pues de cierta manera como no sabía las dos partes de la moneda me sentí que pues que dije pues mira pobrecitos son víctimas entonces pues seguí yo creo como todos mis compañeros vamos seguimos una historia que al final no era como la contaron y yo creo que si nos viéramos sentados todos así como tú y yo a ver dime qué pasó y tú y si hubiera una de esas pues hubiera hubiera salido la verdad a salir entonces yo en lo personal yo pensé que ya ellos ya estaban listos para trabajar y por eso yo pensé que ya no ya no iba pues ya yo a encajar con Montez por eso ya fue que me salí yo creo que pero después regresaste a Montez sí o sea mira después de cuánto tiempo regresas a Montez a los cuatro años o hasta los cuatro años sí sí lo que pasó fue que desde un principio este pues no no vi ese liderazgo yo creo que yo creo que los números no lo van a dejar mentir claro si vemos dónde está Montez Durango pues sigue fuerte si anda fuertísimo muy buena dirección que tiene la familia Terrazas y pues dónde con todo respeto un tal Fredo ya no tiene ni concepto duranguense entonces ahí te demuestra la capacidad de cada quien te demuestra la verdad entonces este yo cuando luego luego ya que empecé a ver que el agua no era como la pintaban entonces yo dije híjole pues ya ya estábamos bien metidos ya no podíamos decir para atrás entonces pues le seguí le seguí hasta que se pudo este y ya después en el 2009 ya definitivamente yo ya vi que no había futuro a largo plazo entonces yo dije no pues mejor ahí nos vemos no y dicha casualidad que este pues me encontraron oye pues qué pasó no pues a ver y ya nos sentamos a platicar en una de esas bohemias y ya fue donde platicamos este bien y me di cuenta de todas las cosas que había hasta firmas que yo ni había puesto no me digas estaba estaba hasta demandando creo yo por un nombre que ni siquiera o no me digas si yo estaba ahí envuelto en toda esa onda entonces wow y dije no pues bueno qué mala bueno afortunadamente creo que este saliste avante de todo eso mi hermano este regresaste a Montez y volviste a probar este las mieles otra vez de estar en escenarios y y de verdad de disfrutar y y por qué razón Paco decide parar mira en el 2015 la verdad este como verán subí un poquito de peso y por cuestiones médicas este mis rodillas este ya no podían estar mucho tiempo echabas mucho al baile mi hermano si bailaba mucho no y es que sabes que ese pasito acá del tacón déjame decirte que yo ahorita que dices eso de las rodillas cuando yo paro en el 2009 y es inédito este tengo que ir a un con un ortopedista a que me inyectaran lo que le inyectan cortisona mi hermano en las rodillas porque yo quedé con las rodillas destruidas de que de que bailaba tan fuerte en el escenario y una vez fíjate rompí un tablón de los que ponían para el escenario imagínate pa de un taconazo la pata se me fue y es que el paso de ustedes era más así más como firme no pa pa yo de hecho pegaba con el tacón o sea era el tacón entonces imagínate ese golpeteo durante que cuatro no fueron ocho años así pa ese golpeteo fue demasiado entonces imagínate me llegaron a me llegaron a inyectar cortisona en la rodilla una aguja aquí si si esto es como los los catchers que juegan si hermano si si igual es mira hermano aquí en el chat me ponen aquí dice jose mata que paco lópez saque la de esperanzas por favor ya no me acuerdo dice saludos de ese roger spars puro durango y quieren esa rola mi hermano te la están pidiendo si ahorita la sacamos ahora te la sacamos mira les voy a ser honesto este desde el 2015 cuando me salí este ya no las ensayé este si ahorita las saco pero ya no ahorita nos aventamos dejé de practicar este repertorio de montés porque no te avientas algo ahí de lo que tú quieras en el teclado mi hermano algo de armonía moderna están preguntando aquí de paco su dale este dice aquí mira oscarín gallardo hola desde orizaba veracruz yo conocí a sergio cuando tenía 8 años sergio gómez y sergio gómez tú conociste a sergio yo participé con él en su grupo que tuvo aquí se llamaba fachoso oh no me digas mira si ahí estaba su papá salud mi hermano o ahí estaba juan tocaba el bajo en ese entonces mira su papá la guitarra este guau eso es nuevo eso es inédito paco este en ese entonces a lo mejor no sé sergio le gustaban mucho las motos si 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 la primera vez que yo vivía ahí por la 18 place y la morgan por ahí en chicago y él vivía hasta el norte allá por la este que era la urban park ok y hasta ya iba por mí nos íbamos en moto no me digas ya llevábamos me dio como dos veces en paz descanse si hombre ya lo tengas santa gloria mira dice José Peralta saludos a ambos de Guatemala super fan de las dos agrupaciones hay dolor échale montes y luego ponen aquí hoy no más échale capaz dos gritos de guerra hermano si dice Isidro Serrano Granados saludos desde Ciudad de México dice puro montes dice Pepillo silo silio saludos desde Virginia mis chingones pone dice José Manuel Caro saludos maestro del teclado capaz AK7 montes dice love secreto mira si de verdad deja el cemento ahora tengo mi concepto que se llama grupo love secreto y este hacemos covers tipo tributo a la onda grupera y a este los invito para que nos sigan también mis redes sociales en twitter Paco underscore Paco underscore lópez en twitter este bueno perdón en tic tac también estamos con grupo love secreto así que ese es el concepto que ahora tengo para toda la gente yo te vi tocar hace dos años dos años coincidimos en en un evento yo fui a acompañar a la orquesta de un amigo y después tocaron ustedes si 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 me me tocó y la verdad super grupazo mi hermano tres 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 muy buena muy buena materia musical ahí eh si perdón disculpa no 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 digo que trabajamos la música grupera y todo eso si si lindo mano dice Akira Shailita Zurita saludos desde Ciudad Monterrey échale capaz mi compa Gerardo bueno gracias gracias te digo es que te digo esa niña es no se pierde nada mano hay que mandarle una camiseta mano si hay que hacerlo de Gerardo y Love Secreto si dice Jorge Jorge Barbosa dos de los mejores tecladistas Paco López de Montez Gerardo Ramírez de Capaz también Oscar Ponce de Horóscopos saludos hay que traer ese compa acá también Oscar hombre increíble hay que hacer un trío aquí de es buenísimo saludos para Oscar como no él tiene un sello también lo que hizo con Horóscopos y este es de admirarse porque tú escuchas Horóscopos y escuchas su estilo si escuchas muy hábil ese chavo tiene mucha velocidad bastante le mandamos un saludo mucha velocidad fíjate que hace poquito este Marisol me dio una llamada para apoyarla en unos eventos pero desafortunadamente me encontraba en un punto muy ocupado de trabajo y no pude este pues auxiliarla porque parece ser que Oscar estaba ausente pero de verdad que ese ese chavo es dinamita en los teclados tiene una agilidad y eso me hace que también creo baterista creo que fue como baterista si no ese chavo está cañón dice emprendimiento en línea dice saludos desde Irapuato Guanajuato la verdad esos grupos fueron lo máximo en mi juventud de ahí agarré a mi esposa y hoy siempre escucho volveré y esperanzas que tal dice José Gustavo García Gómez dice saludos desde Valle de Chalco Estado de México aquí como siempre al tanto de esas entrevistas para conocer la experiencia y perspectiva dentro del género échense unas rolitas con los teclados vamos a echarnos algo poquito que te parece a ver que podemos lo que tú quieras esperanzas tú la cantas yo te acompaño y vamos haciendo es que soy malísimo para letras la verdad o no te la sabes no me la sé siempre yo soy de los que soy malísimo para leer y para cantar también entonces yo tengo voz de demo que nada más ahí pero ahorita vamos a pensar algo a ver que vamos a hacer dice Isidro Serrano Granados Montes es mejor que capaz mi hermano oye que pasó no saludos a los dos grupos no los dos grupos los dos grupos saludos a los dos grupos pero sabes que es bien respetable que la gente siempre dé su opinión y sabes que es bonito que la gente defienda a su grupo eso eso es los fanáticos de hueso colorado si, si, si hermano dice Juan Godoy saludos muchas bendiciones gracias Juan Godoy igualmente para ti dice Yoshi Null esto está épico pone ahí dice Isidro Serrano Granados puro pasito duranguense dice Rolando Osorio los mejores saludos desde Naucalpan 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 te tocó ir a Naucalpan si, si, si no me acuerdo como se llamaban unas fanáticas que siempre estamos ahí que también te conocían a ti a todo no me acuerdo se me va el nombre de las muchachas pero saludos a ellos también claro dice Isidro Serrano Granados saludos a Vicente Guerrero fíjate yo siempre pensé que eras de Durango Paco ¿de dónde eres? diles soy de León Guanajuato de León Guanajuato de la colonia Loma Bonita para la gente que no sé de León Guanajuato para que sepan de dónde era Paco porque fíjate yo siempre pensé que eras de Durango hermano sí, no, no pues mi segunda casa era Durango siempre sí, claro o sea ahí estaba su base también sí cuando trabajamos en México que no nos quedábamos en el DF porque la base era el DF cuando íbamos a trabajar acá para el sur y todo eso y cuando íbamos a trabajar acá para pues para el norte después era Durango más que nada con, bueno sí, pues Durango ¿cuál es el primer estado que visita este Montes de Durango mi hermano? bueno ellos ya habían ido a Zacatecas habían ido a Durango antes de que o cuando tú cuando tú yo este fue un increíble que tuvimos que se me hizo la suerte y el honor de conocer a Johnny Canales ¿te acuerdas de Johnny Canales? ah claro, sí fue a recibirnos al paso fue un concierto ahí que a lo mejor no sé si está por ahí documentado este no sé cuánta gente entró ese día en Ciudad Juárez cuando oh, Ciudad Juárez era una plaza maravillosa mano sí, después de ahí creo que nos fuimos a la Femusic Hall ahí en Monterrey hicimos hicimos toda esa este bueno toda esa gira pero la primera vez que fuimos ahí fue Ciudad Juárez y este muy diferente bueno toda la gente donde quiera es este muy amable muy entregada pero la gente en México es más entregada es con el booster shot ¿no? sí, mano sí no hombre ese día se salieron las cosas de control ya no pudimos este terminar la tocada porque era tanta la gente que el empresario en lugar de detener la puerta mejor la abrió se sobrevendieron los boletos entonces ya nomás abrió las puertas y entró toda la gente entonces la gente se empezó a subir al escenario y nos empezaron a sacar así como podía yo nomás vi que me quitaron el sombrero me fui y toda la gente se subió y ahí fue uno de los momentos más este que me ha dado miedo porque el escenario se sentía así entonces iba yo caminando y en lo que empezamos a bajar y me pues tú vas caminando y vas agachado ¿no? porque pongan la gente te va buscando y nos metieron a la camioneta vámonos, vámonos se va a caer esto vámonos, vámonos sí no, no, no es que la verdad que era impresionante la euforia de la gente por por querer estar en contacto con pues los que estaban detrás de todo este movimiento mi hermano era de verdad sorprendente la primera vez que íbamos allá y bueno pues en ese entonces pues Diza la promoción que nos daba todo lo que estaba las radios el apoyo y estaba pues estaba fresco era algo nuevo entonces todos esos factores fueron yo creo que la tocada más sorpresiva hermano este teclado de aquí esto que tú ves aquí o sea te recuerda algo sí me recuerda cuántas veces lo tuve que arreglar oye pero ese teclado le tengo un cariño increíble porque bueno toda la mucha gente mira siempre me llegaban y me criticaban oye espero que ustedes este siempre había los fanáticos de la música y los no fanáticos y no pero pues que es que la armónica y que sonido que metal y más así bueno tenía su chiste y este y la manera como yo lo arreglaba cada preset que había este yo le ponía le alteraba le modificaba le modificaba un poquito este la armónica le ponía un poquito más de reverb para voy a entrar un poquito términos técnicos sí claro claro para la gente que sabe de lo que estoy hablando entonces este la tratamos de hacer lo más este lo más pues dulce lo más comercial posible y este y es un teclado que pues marcó marcó muchas vidas mucha gente se casó con esos sonidos exactamente mira hermano yo tengo que agradecerle a la persona fíjate lo voy a decir y ojalá que me esté viendo ahorita el amigo félix cruz de carolina del norte es quien mandó este teclado para porque yo le dije mira es un gran amigo entrañable amigo que le mando un gran saludo un gran abrazo y me dice le voy a mandar ese teclado para que este paco lo toque porque sí así que te voy a pedir que te cambies de este lado y te avientes lo que tú quieras porque él este teclado lo mandó hace dos días por vía rápida para que llegara hoy que tú estás aquí hombre gracias muchas gracias félix cruz se llama mi amigo de carolina del norte te voy a si me permites te voy a poner unos sonidos ahí o unos splits que yo hago te voy a poner una una salsa secreta donde yo donde yo hacía la armónica que sonaba de cierta manera eh que tal para que cuando se te regrese pues tengas ese salud por eso mi hermano sí lo mandó y de verdad que este pues es una persona a la que le tengo un gran cariño y fíjate lo hizo pensando en ti mi hermano así que te voy a invitar a que pases de este lado a ver vamos a ver vamos a un paso sí vámonos por acá ahí estoy sudando si quieres tranquilo oh pues no no también dame esas para que no a ver vamos a hacer no te vayas por acá ahí ahí está ponelo el tuyo un poquito a este jijijijij creo que este ahorita le pones rewind y vemos cuando es este es el tuyo bueno vamos a seguir aquí así que Paquito ahí tienes tu pedal de sustain toca lo que tú quieras mi hermano dedicado lo que tú quieras dedicado para este tu amigo Félix Cruz desde Carolina del Norte mi hermano pues mira este una de las canciones yo creo que son más emblemáticas yo creo que era la de hace bonita pareja la de lastime de mujer que empezaba es tuyo y déjame decirte esto los regresos si no traen las uñas cortadas yo quebré todas las reglas en el libro perdóname si mira yo soy malísimo y oiga y si si pieras como me las veo cuando se me quebra una no me digas no me destruye mi técnica me destruye mi onda mira que cosa tan sorprendente si porque esto uso mucho esto y como ya me impuse como te mencioné al principio no tuve maestro que me dijera cortate las uñas entonces mira desarrollaba otra técnica entonces mi técnica me ayuda mucho el toque mira mira que sorprendente mira si escuchas con el puro dedo se oye así y ahora escuchas con la uña entonces el toque es más por eso es más este más más preciso mano pero eso es sorprendente porque mira por ejemplo en Bellas Artes si tú llegabas con las uñas largas o sea te regresan así te regresan porque precisamente ese taconeo es lo que no quieren escuchar pero mira o sea a mí me sorprende y otra cosa Paco eres un músico muy ágil en tu instrumento y este y el ataque que tienes me sorprende porque por ejemplo yo ataco con punta y al atacar con punta si yo tuviera las uñas largas o sea no puedo a lo mejor se quedó a lo mejor le apretaste esa ya lo apagamos y lo prendemos a ver vamos a ver es el iPad yo creo yo creo que aquí algo ahorita se ajusta bueno mira voy a aprovechar en lo que esta cosa se prende a mandar otros saluditos mi hermano porque hay mucha gente aquí de verdad que hay que mandarles saludos dice Ricky Cisneros saludos desde Omaha Nebraska por ahí estuve hace tiempo con el grupo Love Secreto que bien dice Marcelo 2690 saludos maestro desde Winchester Virginia Winchester ok dice Memo Arellano dos tecladistas muy buenos cada uno gracias con las agrupaciones que les tocó andar a los dos me tocó verlos en vivo saludos desde Dallas Texas Far West si y el 2001 no no eso fue duro historias historias ahí Daniel David García García Recio 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 Dice Adolfo Ramírez saludos mis amigos mis grupos favoritos me acuerdo cuando andaban en pleno apogeo yo traía una rangersita con un sonidazo machín dice y le subía todo y con una muñeca por un lado a la que ahora es mi esposa mira felicidades felicidades que bueno que bueno dice Julio Morales toca unas trompetas mi Jerry ahorita ahorita mi querido mira en este teclado desafortunadamente no tenemos esos sonidos pero podemos si no exactamente la latin car dice EG Music pregúntale a Paco como se describe la voz de Manuel Ortega mira Manuel Ortega este yo creo que cada cantante que entró a Montez este tenía su su como se dice autenticidad era único Manuel Ortega yo creo que su voz era increíble este tenía un rango muy alto este uno aunque yo no personalmente no hice ningún arreglo para en esa etapa de Montez fue cuando yo andaba en los creadores este siempre admiré su voz este una voz un poquito al principio a lo mejor algunos me van a decir o me van a criticar pareciendo un poquito a Tony Meléndez pero Tony Meléndez es un gran cantante si entonces tenorazo mano entonces Meño este que le mando un saludo es un gran cantante es una voz increíble que marcó también un sello una etapa en lo de la en la trayectoria del grupo entonces este en mi punto de vista me hubiera encantado ver trabajado con él yo creo que mis ideas eran sido otras habían sido a lo mejor diferentes pero un saludazo esa voz tiene un gran talento un muchacho y donde quiera que esté le desea lo mejor no hombre que padre dicen bájenle un poquito al sonido del cork yo creo que se nos está saturando hay que nos digan si está bien y gracias por monitorear dice dice aquí a Jesús Alexander un pedacito de capaz de la sierra ahorita les vamos a echar algo capaz es más vamos a echarles un pedacito de la canción emblemática hermano emblemático o la de échales vamos a ver el pedal aquí a lo mejor es el ipad que se está yo creo que si está ya nos falló aquí el sustain vamos a esperar aquí a veces esto pasa bueno les estaba diciendo a este el muchacho del teclado de las arpas perdón no más que perdimos si no no si claro este que cuando hacía el desliz lo hacía con este dedo entiendes entonces era así siempre escuchabas eso y por ejemplo si la canción estaba en la pues empezaba en la no nomás le hacía al otro no no si claro si la canción estábamos tocando en la si estábamos en re empezaba desde re entonces le hacía así por ejemplo esa canción de él era mi mejor amigo siempre lo vi como hermano entonces es así y luego ya llegamos al di y era tenías que picarlo para que se escuchara mira que lindo no podía ser así o sea tenías que darle el tresillo bien marcado que hermoso y darle sí nomás para la persona que quería saber pues sí sí está hermoso esa manera del tresillo como lo marcabas dice aquí Lázaro Alfonso dos criminales dos criminales será la canción la de los hermanos rivales o no sé dice grupo directos de la sierra excelente tecladista de montés mi hermano gracias 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 benjamín álvarez gerardo aviéntate por favor la canción de siluetas de cristal siluetas de cristal a ver dice te lo detengo siluetas de cristal la canción de siluetas de cristal amor 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 te quiero de verdad vamos a vamos a echarle ahí paquito en que tono está la mayor dice vamos a dedicárselo a toda nuestra raza que se conecta con nosotros dice abrázame abrázame porque tal vez si tú te vas yo sienta frío porque me abrigo junto a ti dulce amor amor mío nació de ti y para ti esta canción de amor 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 te quiero de verdad amor amor silueta de cristal te llevaré un día donde nace el sol amor amor te quiero de verdad improvisado no improvisado hermano porque tú nunca la ensayamos está saliendo en vivo ahorita todo en vivo dice Gerardo aviéntate por favor la canción de siluetas de cristal bueno ya ya dice dice la canción de mi credo ahorita nos la echamos dice dos criminales del teclado ah dos criminales del teclado gracias dice Lázaro Alfonso dice Chucho Paquito podrías compartirnos cuál es la tuba de Montez si mira este bueno ya ahorita estás ampliada ya la en aquel entonces era como que el gran secreto era el gran secreto mira este mira puedo mandar el sistema exclusive pero más que nada déjame ver si se puede hacer este te vas a los multisonidos y tienes que escoger el multisonido que se me dice que es el 330 vamos a ver vamos a se tiene que fabricar ¿me entiendes? pero por ejemplo te vas a edit creo que vamos acá si es el Saw 330 Saw apúntenlo eh ojo la verdad tarda como unos 10 minutos en hacerse pero más que nada les voy a dar el norte donde lo buscan te vas ahí en el multisonido en el programa agarras un piano le pones 330 Saw y ya te va a dejar este sonido ya después le vas quitando el ataque el release lo vas haciendo ya lo vas editando este lo vas busqueando ya lo vas editando es un sonido creado ¿me explico? pero la base está en el 330 te vas a programa edit este que tiene que estar el single el multisonido te vas para arriba le pones 330 y vas a uso del Saw ya le vas haciendo se llama Saw S-A-W wow y de ahí lo haces así que ya tienen ahí la nota dice aquí dice Romualdo Martínez échense un corrido ¿qué corrido mi hermano? pues que cerra a ver déjame una deja buscamos uno había uno muy famoso que se llamaba Los Hermanos Rivales que era estaba en la a ver a ver ahí te va échale un dos tres complaciendo la raza dice dice aquí Romualdo Martínez échense un corrido aullando los lobos de Capaz fíjate que esa rola se la echaba Rafita y esa era de los inicios de Capaz de la tierra ¿en serio? sí saludos para Rafita hombre sí mi Rafita que estuvo aquí también mi querido Rafita dice Javier Peña ¿por qué Fabián Muro sigue en Montes y casi nunca ha salido? ¿cómo nunca ha salido? ¿en qué aspecto? fíjate que así dice la pregunta así que Javier Peña especifica un poco más saludos a Fabián le decimos ahí en el grupo Fabi Luchis yo nunca le decía yo le decía el señor Muro ahí le dicen el Fabi Luchis pero yo le digo con mucho respeto saludos a Fabián él sí que todavía sí sí una de las grandes voces también yo creo que Montes ha tenido suerte en ese aspecto de siempre tener personajes que son voces también sí él tiene una voz muy la proyecta muy hermoso sí con él cuando yo regresé al grupo él era como la voz principal que estaba él y Gersain y nombre tiene un gran talento un gran rango y nunca pues nunca se desafina ni nada es una persona muy este que está en el spa entonces es un placer trabajar con él porque sí es un buen muy buen cantante dice Carlos al pollo también saludo perdón es que luego va a decir el pollo yo qué saludo el pollo también el pollito también es todo dice Carlos Zanza que improvise llegando a Zacatecas y Jerry improvisa improvísale en la tuba a ver no tendrás un split aquí este fíjate que llegó hoy Paco híjole es que le ocupas el sax y la flauta híjole se las debemos bueno a ver cómo lo podemos hacer no ocupas el no ya ni me acuerdo creo ya ni me acuerdo cómo va en sol la grabé ya ni me acuerdo necesito poner el YouTube para ver cómo iba ahorita lo ponemos dice dice Carlos Zanza oh no no espérame ya leímos ese dice saludos desde Oxnard California y que toquen la imagen de Malverde ¿usted la tocaba en esa? sí 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 oh sí y esa la cantó Alfredo no 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 este Gersain dice Luis Fernando dice hubiera sido interesante ver juntos a Capaz Montez juntos en aquellos tiempos lamentablemente no se pudo saludos desde Puebla es una pregunta muy interesante y te voy a decir algo Paquito yo siempre 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 carajo le llegué a decir a a Sergio en mis momentos de de vamos a decir con mi espacio con él sí por qué carajos mano no hacemos una gira Montez y Capaz bien estado hermano eso hubiera sido una bomba una bomba nuclear mi hermano hubiera sido así algo muy grande Paco tú crees que hubo egos ahí que se atravesaron no no por parte de los músicos porque mira nosotros al final del día éramos este éramos eso éramos la gente que mantenía que el grupo sonara bien pero al final del día las decisiones no las tomábamos nosotros no no mucha gente llegó a pensar que tenemos rivalidad y que había como que ese no sé como ese odio entre grupos y yo creo que perdón que te interrumpa este a lo mejor la que la gente no sabe a veces este a veces no nos conocíamos yo creo que cuando tú entraste al grupo yo como nunca alternábamos juntos la verdad o sea honestamente nunca estábamos no nos conocíamos de hecho nunca alternábamos no no o sea pero no estábamos ni en un evento juntos o sea nunca ni en unos premios ni nada yo los conocía por foto honestamente a todos a Carmel que andaba a todos los demás pero nunca así como ahorita este no había pues ese acercamiento no y a veces era imposible porque en lo personal acá trabajamos cuatro o cinco días y los dos días que tenías libres pues te ibas a la casa a descansar porque claro era a lo mejor mucha gente no comprende esto pero eso de la artistiada este es como aquel que es fotógrafo en quinceañeras y después trabajas cinco días consecutivos y tienes dos días de descanso y lo último que quieres es irte a una fiesta lo último que quieres es andar entre la gente quieres irte a ver una película aburrirte a vivir aquella vida que no entonces la única oportunidad que había de a lo mejor acercarnos a ver a Capaz que va a estar acá ese día de descanso entonces yo lo sentía como que híjole es como si voy a andar trabajando entonces era muy difícil acercarse la verdad si la verdad pero hubiera sido fantástico la verdad hubiera sido una cosa maravillosa dice ¿por qué Montes y Capaz no usan el DX7? buena pregunta buena pregunta bueno adelante Paco mira este el DX7 estamos hablando para los fanáticos los tecladistas los que van a entender esto tiene un sonido increíble para los low ends ¿verdad? este yo creo que yo cuando me metí al grupo este ya tenían ellos un 364 con el sonido del Sao que les expliqué ya modificado y ese era el sonido que los identificaba el DX7 en la onda turanguense cuando empezó todo eso todo mundo tenía ese teclado entonces se hace cuenta que el sonido que teníamos era como exclusivo así como el que fue el D50 la tuba de Capaz ¿cuál era el sonido? el Bass era el Bass Horn Bass Horn entonces ese sonido los calificaba entonces este vamos a hablar por ejemplo del ejemplo de Alacranes ese es el sonido que ellos tienen la baja la tuba el DX7 entonces hasta se oye hasta la le toca bien fregón el de la tuba de Alacranes entonces saludos para ellos ¿verdad? saludos entonces creo que cada grupo iba haciendo su estilo con sus sonidos entonces Montes pues tuvo en aquel entonces esta tuba y con esa le siguió yo creo que si hubieran empezó a lo mejor con el DX7 pues hubieran a lo mejor trabajado con esa pero les daba resultado este otro sonido y que bueno de hecho fíjate que yo llegué a escuchar bueno no llegué a escuchar fui testigo de que Capaz en algunas en el disco cuando ellos empiezan tienen sonidos de de una tuba muy peculiar si al principio al principio uno de los discos cuando fue la primer generación de Capaz porque cuando llega Luis Vidales él trae esa tuba de 50 ok mira fíjate precisamente aquí hay una pregunta muy interesante que hacen la gente mira ya se me perdió que mucha gente mano les agradecemos tanto gracias gracias de verdad o dice mira aquí dice Chucho pregúntale Luis Vidales es zurdo dice porque su estilo de tocar la tuba es el más difícil del duranguense si mira ahí te va la cosa más interesante Luis Vidales no es zurdo sino que amaestró esa zurda y tiene una velocidad mano yo lo me tocó a mí verlo cuando estaba en un grupo local se llamaba Trinity y andaba con Omar con Omi él era el cantante saludó Omar Sánchez que también fue cantante de Alcranes y yo lo vi como tecladista hombre increíble un talentazo que tiene fue la única vez que lo vi cuando tratamos conmigo otro grupo que tenía que ahora nos llamamos Love Secreto pero un talentazo que tiene increíble como maneja la mano izquierda si mano una velocidad impresionante de Luis Vidales yo lo he dicho muchas veces con mucho respeto para muchos de los tecladistas que les gusta tocar la tuba pero yo pienso que es una de las zurdas más potentes y más precisas que hay en el movimiento porque yo pienso que hay muchos músicos que me ha tocado a ver algunos donde quieren lucirse el error es lucirse yo creo que la finez es ser fino es más más impresionante que lucirte y tratar de hacer cosas que queden sucias porque en mi punto de vista el hacer un adorno no que se entienda y si te hiciera te tapa los ojos y lo escuchas y se oye bonito eso es lo que importa porque la mayoría de la gente que está afuera no saben de música pero entienden la dinámica la dinámica es muy importante entonces la ejecución es muy muy importante y hablando de Luis tiene una ejecución precisa o sea que se siente entonces a mí me tocó muchas veces escuchar es más mira con todo respeto lo voy a decir cuando ya no estábamos nosotros en Capaz con Sergio el tecladista no voy a decir el nombre pero me llegó llegué a escuchar la ejecución de las trompetas y de verdad que se me hacía un poquito fuera de dinámica pero lo digo con todo respeto porque se me hacía como que no ponían realmente atención a lo que realmente Capaz estaba haciendo este entonces lo mismo pasa con esa manera de ejecutar tuya del estilo que tú imposiste en esta música yo creo que es lo que realmente marcó ahora aquí va una pregunta mi Paco y ya casi estamos en la recta final virtuosismo o creatividad Paco no pues creatividad creatividad este mira virtuosismo tengo la este la suerte de de uno de mis mentores es el maestro Rodolfo Loviano Fito el tecladista director de Marco Antonio Solís mira este es un gran talento no no es un gran talento es otra es otra onda ese señor con todo respeto yo soy fanático de todos los demás y a honor de todos pero él dice no pues este parte de este no se trata de de como tú como dices virtuosismo hay muchos tecladistas geniales geniales bueno si nos vamos a Sal Oloyo no también el tecladista de Luis Miguel claro pero pues la gente no pues son grandes es para que fueran si fuera lo virtuoso pues ellos serían los número uno pero la creatividad en este caso la simplicidad el ser auténtico el marcar un estilo eso es lo que te define entre toda la bola entonces este a veces yo puedo por ejemplo en lo personal fui con a la escuela y había tecladistas buenísimos hombre yo no yo no soy competente yo no me considero tecladista para la gente que estuvo ahí pero ahora que hubo una reunión pues yo fui pues tuve que hasta de cierta manera para agarrar mi bachillerato porque me regresé a la escuela gracias a Dios y tuve que cumplir y me los topé que onda como estas no y esto lo otro y tu que has hecho no no pues yo anduve en este grupo este hicimos esto anduve en gira poco anduviste en gira todo y luego y le preguntaba a ellos y tu que onda no pues yo nomas aquí en unas barras aquí si hombre como en unas barras si eres un talento eres una genialidad entonces a veces este yo por ejemplo este eso me hizo llevar mi carrera a otro lado a estos cuantos que y on time o sea entonces este ser originales este es más que ser virtuosos porque lo virtuoso cualquiera lo puede hacer pero lo original es único eres único en el mundo entonces cuando tu forma de usar las trompetas con capaz tus formas de hacer los arreglos pues es por eso que mira yo te lo digo esto porque este hay muchos por ejemplo en el clásico tú puedes tocar la obra más difícil de Liszt la más difícil pero al final del día mi hermano es una es una obra que ya está escrita que ya fue hecha y que es tocada por miles de pianistas y cuando tú eres creativo yo estoy seguro que empiezas a evolucionar y quiero usar un ejemplo en los bateristas en los duranguenses bueno saludos a todos a todos los bateristas que ha habido en la historia cada uno tiene su ejemplo tu ejemplo pero en lo personal yo trabajé con Daniel Terrazas oh mi hermano gasolina mi hermano no le puedo decir como le digo pero hombre es trabajar con Daniel y Daniel es único el único en esa música Montez Durango yo creo que de esas palabras tiene que ver Daniel Terrazas creo que es su toque su forma de afinar su tarola su dedicación que le pone saludos donde ande mi compa y Junior también toca muy bien Junior Terrazas pero Daniel es Daniel Daniel tiene el toque mágico que te le hace te le da el toque y en lo que es el de Montez él es parte excepcional entonces podemos decir que la autenticidad podemos bueno vamos a hacer una comparación Mike Portnoy de Dream Theater es un técnico si claro Mike Portnoy pero Daniel está ahí también porque Daniel ha hecho lo de él él ha hecho en lo que es la tarola en lo que es su sello queremos hablar de un sello entonces él se considera también de los grandes por lo que ha logrado por lo que se ha hecho diferente a los demás entonces eso es muy importante para toda la gente yo creo que de los que podemos catalogar como gentes que ha dejado influencia precisamente es él tú gracias Luis Vinales de verdad gracias mi hermano Oscarín también Oscarín no Oscar sin duda mano también la gente de Alacrán musical también oye hay que juntarnos hay que juntarnos un día los saxes de Alacrán si los saxes de Alacrán Oscar salud Oscar tremendos mano también René en su batería o sea René le da también el toque a Alacrán o sea lo hacen eso es todo es un conjunto entonces cada quien son únicos lo hacen muy bien y pues mi respeto la verdad pues mi Paco yo te agradezco mucho mi hermano hemos llegado ya a la recta final hay muchos saludos le agradezco a la gente porque se haya conectado gracias por tu tiempo hermano de verdad que yo me la pasé a todo dar Dios te bendiga mi Paco no gracias algo que quieras el honor pues quiero decirles invitarlos a los que no mi nueva faceta se llama Grupo Love Secreto ahorita ya estoy en el proceso de bueno ya vamos a sacar música sonidera original así que estén al pendientes quiero invitarlos a que nos sigan en Facebook en las redes sociales lo que es Instagram TikTok y escríbanos síganos y nos pueden escribir ahí yo les voy a estar contestando y antes que nada pues Dios te bendiga Dios bendiga este canal que ojalá y se vaya más para arriba y síganlo apoyando pasen la palabra a toda la gente que nos ve muchísimas muchísimas gracias y muchas gracias por tu tiempo hermano un honor mi Paquito un honor mi hermano de verdad muchísimas gracias 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 pues a todos nos despedimos suscríbanse y pues nos vemos en la próxima sale ahí estamos gracias Paquito sale